Vale, 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 estamos en directo en el aire, bienvenidos, bien hallados, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, vamos a comenzar esta sesión tan interesante, componentes de un sistema de trading, parte 4, hoy voy a hablar de la gestión del riesgo, espero que me dé tiempo, voy a compartir esto primero también, que me dé tiempo a hablarlo todo, porque no sé si va a ser posible, voy a compartir esto un momento, vamos a ver, compartir, vale, compartir es vivir para que la gente vaya entrando, vale, ya voy chicos, un momentito por favor, que estoy compartiendo esto, sala abierta, el tema más importante, el riesgo, voy a leer esto súper rápido, y ahora comento y saludo a la gente, ¿vale? Operar contratos por diferencia, Forex o CFDS es... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por avisar, Felipe, Dios mío, gracias, gracias, ya está. Tendrás que recitar de nuevo, estaba diciendo Marcos, Felipe, estaba saludando a todo el mundo, Marcos, Felipe, Jerónimo, Miquel... Podemos comprar a Carlos un micro por su cumple, dice Alejandro, jajaja, da igual, no te preocupes, Alejandro, no te preocupes, no hace falta. Sergio, gracias, hola, Felipe, ya está, Jerónimo, Kiko, Miquel, vale. Gestión del riesgo, no sé si me va a dar tiempo a hablar de todo. Buenos días y gracias por esta nueva oportunidad, dice Jonathan, gracias a ti por estar aquí presente y por prestarnos atención. Carlos, ahí está, ya llegó, vale. No sé si me va a dar tiempo a cubrirlo todo, lo que quiero cubrir... Probablemente haga alguna otra sesión sobre la gestión del riesgo, muy probablemente porque no creo que me dé tiempo a cubrirlo todo, ¿vale? Por cierto, no sé si está Joaquín por ahí, pero buen corto en el pound dollar, al final, well done. Vale, ¿qué pasa? Que hoy vamos a ver en la gestión del riesgo, cuánto voy a arriesgar cuando yo hago una operación, hemos visto los cuatro componentes de un sistema, yo os doy esto mascadito para que luego vosotros os hagáis un sistema a vuestra manera, a vuestro ser, os doy las herramientas. Creo que un buen profesor es el que te da las herramientas, el que explica lo que hace cada herramienta, la utilidad que tiene cada herramienta, y después, pues, con eso, vosotros mismos os hacéis vuestra propia carrera. Es un poco la idea, ¿no? Yo puedo venir aquí y daros un sistema cerrado, pero no tiene mucha gracia. Daros un sistema cerrado no tiene mucha gracia. Entonces, es bueno que penséis, ¿vale? Vamos a seguir. Hoy vamos a ver la gestión del riesgo. ¿Cuál creéis que es más importante? O sea, a ver, yo lo voy a leer ya, digo, sin duda la gestión del riesgo es el componente más importante en cualquier sistema de trading, para mí. ¿Qué pasó con el oro y el pound? Bueno, pues, si preguntas, ya te lo enseño. Ya que estás preguntando, pues, bueno, ¿por qué no te lo pregunto, Sergio, rápidamente? Pues, yo he vendido aquí, voy más 57, 52 puntos, he ido cobrando parte de mi operativa y sigo corto. Mientras no haya ningún cambio, el oro yo no lo he tocado. En el petróleo he salido con pérdida, pero en la libra dólar, pues, sigo corto. ¿Dónde está la libra dólar? Aquí. Sigo corto y ya me va a sacar en breve. He ido cobrando. He ido cobrando, vamos a ver un momentito, pues, he perdido aquí al principio, visteis que saqué dos o tres en pérdidas, saqué tres pérdidas. Puse un stop muy ceñido arriba, pero luego volví a entrar y he ido cerrando, 80 a una posición. El petróleo también lo he cerrado, la mitad menos 8 y la otra mitad menos 22. He reducido el riesgo. Pero he ido cerrando, 80, 18, 20, 38, 38 y ahora mismo, pues, tengo esto abierto. ¿Qué pasa? Que yo voy bajando mi riesgo, voy reduciendo, voy reduciendo mi riesgo y voy aumentando mi ganancia. Que me saque, que me saque cuando quiera, que vaya bajando. Le dejo un margen para que vaya a mi favor. Entonces, bueno, pues eso ha sido lo que ha pasado hoy. De momento, tranquilo, en verde, ¿vale? Freddy sigue en corto, pues, ya está, excelente, gracias, Sergio. Freddy, good job, my friend, good job. Ten en cuenta que ahora estamos empezando a estar en zona de compra, yo estoy en la salida del Fibo. Estamos empezando a estar en zona de compra, entonces, bueno, yo he ido reduciendo, ya tengo muy poco lote, ya 0,14 en cada una. He ido cobrando, Freddy, he ido cobrando y tengo ya mi stop en positivo, no tengo riesgo. Tengo mi stop en positivo, ¿vale? Le voy a dar un poquito de margen y ya está. Lo más probable es que, al menos, a ver si pica el 1,40,72, que hay aquí un Fibo, ¿vale? Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ja, 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 ja. Dice, dice, Freddy, dice, Manuel, dice, hola, Carlos, estoy usando las gafas de rayos X, estoy usando las gafas de rayos X que recomendaste, ahora veo más claramente las señales de entrada, os lo dije. Hay un modelo para ver a la gente en ropa interior, que es interesante también ese modelo. Lo que pasa es que ahora ya no está sin existencias, está descatalogado ya. Voy a cerrar un trozo yo, Kiko, de lo que me queda, ¿eh? Ok, estoy cobrando, ya he dejado solo 0,14 porque es una zona de compra, no digo que hagas lo mismo, yo me voy a esperar a que siga picoteando la baja, pero por ahora ya no tengo riesgo. Ya estoy en verde, he cerrado casi todo y dejo la oportunidad a que vaya a mi favor. A pesar de la pérdida del petróleo, ¿no tienes sensación de que vaya a lanza? ¿Te refieres en el petróleo? Pues puede pasar cualquier cosa, amigo mío, desde luego que en gráfico diario está alcista, eso está claro, pero hasta que no haga un poquito de rebote en el 63,46, yo me voy a esperar. Eso es, ya tengo la paella para la paella, muy bien, ¿te ha gustado esa venta, eh? Buena compra, dice en este madre, ya tengo para la paella, vale. Freddy dice, ahora ya me salió precio solo sin tocar nada, bien, perfecto, te ha llegado a tu salida, ¿no? Ha ido bajando ahí y te ha sacado, muy bien. Yo voy a ajustar mucho, ya te digo que no quiero, que tengo 0,14, voy a ir cerrando, venga, cierro otro trozo y ya me dejo con 0, poniendo dinero en la cuenta, ¿vale? Ya está, positividad, venga. Alberto dice, ¿de qué estará hecha la ropa interior? Vale, entonces, hoy estamos viendo la parte 4 de un componente de un sistema de trading, que es la gestión del riesgo, muy importante. Para los que no hayan visto la parte 1, 2 y 3, están grabados, están ahí subidos, están en YouTube algunos, otros están, voy a asegurarme luego de que estén todos en YouTube, pero en Facebook sí que los tenéis todos, ¿vale? Los tenéis todos en Facebook seguro. Vamos a concentrarnos en esto, gestión del riesgo. ¿Cuánto voy a arriesgar? No solo eso, otras cosas. Para mí es el componente más importante en cualquier sistema de trading. He puesto un asterisco, de una manera, diciendo también que con matices, con matices. Es decir, es muy importante, pero también es importante tener una buena entrada y una buena salida. O sea, algo que nos dé, que gane pips, que gane pips, que gane puntos. Porque si yo tengo una buena gestión del riesgo, una súper buena gestión del riesgo, pero el sistema es perdedor, lo único que va a pasar, vamos a la pizarra, va a ser esto. Si yo tengo un sistema, vamos a poner que es un sistema mediocre, ¿no? Que no gana, que no gana mucho. Tengo un sistema que no gana. Esto va a ser mi curva de capital, ¿vale? Mi curva de dinero, que luego hablaré de esto también más adelante. Tengo un par de ideas buenas que os van a gustar. Así me da tiempo a explicarlo todo. Y supongamos que esto es nuestro, esto es nuestro dinero, ¿no? Hemos empezado con, vamos a suponer, con mil euros. Y empezáis a operar con mil euros. Y tenéis un control del riesgo excelente, fantástico. Un control del riesgo buenísimo, ¿vale? ¿Qué pasaría? Que, pero el sistema es malo, el sistema no gana dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que vais a ir perdiendo poquito a poquito. Vais a ir perdiendo poquito a poquito porque tenéis un buen control del riesgo, pero el sistema no gana tampoco. Y vais a ir perdiendo consistentemente. Va a ser un sistema perdedor. Que va a ir perdiendo consistentemente hasta que al final, pues, lleguéis a cero, ¿no? O cuando queráis parar. Pero, ¿qué pasa? Que esto os da bastante tiempo. Os ayuda a, al menos, como estáis teniendo un buen control del riesgo, tenéis aquí abajo, digamos, que nos deja mucho tiempo a decir y ver, oye, llevo un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y esto no hace más que bajar. Mi control del riesgo es perfecto. Estoy haciendo OK. Estoy controlando el riesgo todo bien, pero el sistema no funciona. No da dinero el sistema. Pierde pips. Entonces, para algo se está valiendo ya esta gestión del riesgo. Os está valiendo para... Perdonadme. Os está valiendo para definir que rápidamente, que esto no funciona, que este sistema es malo. Paro aquí con 800, con 700 euros, paro con lo que sea. Y ya digo, mira, este sistema no gana dinero. Si tengo un mal sistema, vamos a poner el otro ejemplo. Tengo un mal sistema, pero encima un control del riesgo malo, esto va a hacer así y se va a ir así muy rápido. O sea, sé que está mi cara, esperad un momento. ¿Me entendéis, no? ¿Vale? Si yo tengo un buen sistema, un buen sistema que es malo, que ya de entrada pierde pips, pero encima mi control del riesgo es malo, es decir, el sistema es malo y el control del riesgo también es malo, ¿qué va a pasar? Que voy a perder mucho más rápido y no voy a tener oportunidad de parar antes y decir... Entonces, aunque el sistema sea malo, para mí la gestión del riesgo es muy importante, porque aunque la 1, la 2 y la 3 estén mal, no den dinero, la gestión del riesgo me va a hacer, digamos, proteger mi dinero, mi capital, mi herramienta. ¿Vale? Miguel dice, buenos días, Dios los bendiga a todos y a ti, varón. Muy bueno toda la info, siempre aprendiendo. Pues Miguel, muchas gracias, que Dios te bendiga y a ti también. Y a todos nosotros y a todos los seres humanos del planeta. En serio lo digo. Santiago, bienvenido. Eduardo dice, Fibo es el complemento perfecto del análisis. La verdad que sí, que lo digas. Buenas tardes. Ahora que estamos en un momento medio onírico de la siesta, dice Alejandro, ¿es un buen momento para hacer gestión de riesgo? Pues bien, hagamos una gestión de riesgo de la realidad. Tenemos muchísima suerte de contar con un gran equipo, como son TICMIL y Carlos Valverde, que nos están facilitando formación valiosa y gratuita sin recibir nada más a cambio que nuestro apoyo. Felicitar, por mi parte, al gran grupo y el buen rollo y educación que se respira. Podemos hacer algo grande, así que sigamos así. Riesgo real es perder algo tan valioso como esto. Sigamos haciéndolo más grande y útil. Esto también es una buena gestión del riesgo. Grande, Carlos. Alejandro, me quito el sombrero. Muchas gracias por tus palabras. De verdad, gracias. Gracias, Alejandro. Eres encantador. Ya lo sabes, te lo he dicho. Una persona con educación da gusto y con buena motivación, con buen rollo. Y yo ahora mismo voy a coger tu mensaje y se lo voy a poner aquí al equipo de TICMIL, que habla español. Son poca gente, hay poquitos. Pero digo, mira, tomar, hala, para que os echéis una buena siestecita. Alejandro, muchísimas gracias. De verdad, no sé qué decirte. Es un honor para mí. Dar gracias al resto de personas que hacen este grupo tan majo. Y bueno, pues adelante lo que has dicho. Gestión de... Que no se pierda esto, ¿no? Adelante, compañero. Ha sido un comentario muy acertado y estoy muy agradecido. De verdad. Dice Edgar. Lo voy a pasar el comentario, ¿eh, Alejandro? Lo voy a rular por ahí. Gracias. Es un honor. Lo que me pregunto, dice que si lleva dos meses perdiendo frente a un mal sistema, lo que estábamos hablando antes, voy a concentrarme otra vez porque si no nos ponemos melancólicos y tontorrones aquí y... Y no, tampoco es eso, ¿no? Nos ponemos aquí... ¡Uy, cariñosos! Edgar dice... Lo que me pregunto, que si lleva dos meses perdiendo frente a un mal sistema, debiese operar en contra y lo arregla de una, ¿no? Que es lo que dice Edgar. Que si está aquí que no hace más que perder, que perder, que perder, que perder... Pues haz lo contrario, ¿no? Y entonces pues hará justamente lo contrario. Cuando te dé una señal de compra, le das una de venta y así. Pero eso hay que tomarlo con muchos matices también, ¿eh? No siempre un sistema que pierde haces lo contrario y te va a dar dinero. No tiene por qué. ¿Qué lotaje recomiendas, Carlos? Voy a hablar ahora de esto. Voy a hablar ahora de esto. Buenas tardes, Rey. Bienvenida. ¡Bravo! Dice Claudio. ¡Bravo, Carlos! ¡Molto gracia! ¡Molto gracia, Claudio! ¡Eum piacere! Es la realidad, Carlos. Dice Gaspar. Un abrazo. Es cierto que esto que tenemos es bastante bueno y deberíamos de protegerlo entre todos. Es verdad. Eso es verdad lo que dice Alejandro. Que es muy bueno, ¿eh? Es una bola, ¿eh? Que podamos hacer esto, la verdad. Gracias a todos y todas, chicos y chicas. De verdad. Un abrazo. Gracias a Claudio, que no se entera de nada. ¡Molto gracia, Claudio! Estamos hablando en español y el pobre hombre está aquí. ¡Molto gracia! Sobre todo, nos va a proteger de nosotros mismos, de malas rachas, de sucesos imprevistos, de un mercado volátil. Eso es importante porque el riesgo ya sabéis que puede pasar cualquier cosa. Luego, que si un tsunami, que si un ataque terrorista, que si un tema político, eso puede pasar, puede suceder, va a pasar, es probable. Entonces, hay que protegerse. Pero sobre todo, nos permite proteger nuestra herramienta principal. El capital, el dinero, el dinero, tu cuenta. En este negocio, yo uso dinero para ganar más dinero. Entonces, si no tengo dinero, pues no puedo seguir aplicando mi sistema en el futuro. Es la regla número uno, ¿no? Como decía, no sé si está Felipe, por aquí, de... Creo que sí que está, ¿no? ¿Quién no decía esto? Ah, no, no, no. No era de póker, era de trading. Regla número uno. No quedarte sin fichas, ¿no? O si es de póker. Regla número dos. No olvidarte de la regla número uno. Always you need to have some money, some capital. Porque si no, no puedes volver mañana a seguir... Mira, ya me ha sacado el corto. No puedes volver mañana a seguir aplicando tu sistema. Si yo compro hoy, he comprado, pierdo dinero, I'm losing money, it's okay. Pero mañana vuelvo, porque sé que mañana otra vez me va a dar otra oportunidad. Si yo no tengo la herramienta, la herramienta mía que me va a hacer traer más dinero es el dinero. Necesito proteger esto. Esto es lo más importante de este trabajo. Muy importante, Felipe. Es que no sé, había un dicho de... Santiago dice, Alejandro, con ese mensaje nos pone en congreso fijo. Eso sí, de vez en cuando se necesita algo así para seguir motivado, me están diciendo los chicos de TickMill, ¿eh? Qué bien. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, le voy a poner unas gracias aquí un momentito, darme 30 segundos. Espero que nos pongan el congreso que ha dicho... que está diciendo Santiago. Vale, eso es lo más importante, proteger eso, eso, eso. Eso es lo más importante. Es un... muy importante, por proteger nuestra herramienta. ¿Por qué? Porque os voy a enseñar una cosa. Si yo pierdo el 70% de mi cuenta, voy a tener que generar 233% de retorno para volver a estar break-even, para volver a estar plano, para volver a estar flat. Necesitaría... si pierdo el 70, meto 100 euros, pierdo 70, me quedan 30, con esos 30, tengo que doblarlo más de una vez, o sea, tendría que hacer 30, 60, 60, 120, tengo que hacer 233 de retorno sobre 30 dólares, o 30, 300, ¿entendéis el concepto? ¿Qué pasa? Que hacer un 200% en el mercado, os aseguro, que no es nada fácil. Si pierdo la mitad de mi cuenta, tengo que hacer un 100%, pero es que si pierdo el 90%, tengo que hacer un 900, un 900, o sea, vamos, que estás bastante... en una mala situación. Si pierdo el 95%, tengo que ganar 1.900%. Se puede hacer, pero estás muy complicadito. Buenas tardes, Fernando, a todos, Warren Buffett, dice Carlos, Santiago, hola, Carlos, ¿vale? Entonces, una pregunta, si decido arriesgar el 1% de mi capital constantemente, si mi cuenta se pasa de 1.800, yo arriesgaría el 1% de 800, 8 euros, en vez del 1% de mi capital inicial, 10 euros. Exacto, Manuel, tú vas ajustando siempre según la equidad. Vamos a hablar ahora de esto, ahora. Según tu cuenta, ¿vale? Barón, ¿cómo miras el euro dólar en una hora? Te lo puedo decir, Miguel, rápidamente, pero aplicado a lo que estamos hablando. ¿Cómo miro el euro dólar en una hora? Pues fíjate que lo veo un poquito alcista ahora, en una hora, lo veo un poquito que puede dar algo de rebote. Puede dar algo de rebote por esta zona, pero está débil. Está débil contra el dólar y cualquier oportunidad que haya algo de resistencia puede ser vendido. Sube 20, 30 puntos, puede entrar algo de venta por ahí. Mientras se mantenga por aquí encima, puede dar algo de compra, el 1.23, ¿vale? Tén ese nivel en mente, el 1.23. ¿Que lo rompe a la baja el 1.23? Señal de venta, ya está hecho. Vale. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Bueno, a ver, lo de nunca perder dinero es imposible, Santiago. Perder dinero no se puede evitar porque es mi coste, o sea, es decir, tengo un coste de hacer negocios. Esta operación de la libra, hoy, por ejemplo, yo he tenido que perder alguna operación aquí antes, cuando he hecho el... He tenido que perder alguna, pero luego en verde, ¿no? Es decir, he pagado, pues eso, he perdido una, dos, tres, he perdido tres y cuatro operaciones. Pero luego, pues, digamos, he empezado a no recuperar, pero he empezado a hacer verde, 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 verde. Y entonces, perder es imposible, no perderlo. Debes de perder, pero, es decir, no debes de perder, tienes que aceptar, aceptar el riesgo, de manera que si yo ahora, por ejemplo, hago una compra, no lo hagáis. Pero imaginaros que yo apuesto al alza y pongo un stop loss de 20 pips, tengo que aceptar la posibilidad de que esto me saque y pierda dinero. Esa es una posibilidad. Sobre todo, tengo que perder con el plan. Muy importante, perder con el plan y con un riesgo limitado. Joder, riesgo limitado. Siempre me sienta mal cuando la gente no controla el riesgo. Ratio beneficio, dice Sergio, hay que tomar las operaciones que posiblemente ofrezcan 1 a 3 o dejar pasarlas de 1 a 1, ¿vale? A ver, obviamente yo siempre prefiero 3 a 1, 2 a 1, 4 a 1. Si tu entrada es buena, normalmente la salida está bien. Es decir, si tú haces una buena entrada, tienes poco riesgo. Vuelvo al ejemplo de esta tarde de antes, de la comida. Yo me he puesto corto por aquí, he visto que había una oportunidad. La libra ha hecho máximo aquí, ha aguantado los tipos y se ha visto como negativo. Ha sido percibido negativo, tipos de interés, tipos de la libra. También estoy teniendo en cuenta los fundamentales. Estoy teniendo en cuenta muchas cosas. Pero cuando hace la rotura, digo, vale, esto es una oportunidad de venta. Voy a vender aquí. Mi riesgo, cuando la entrada es buena, van a ser 15, 20 pips. Enseguida voy a hacer ya 2 a 1, 3 a 1. Enseguida, enseguida. Si va a mi favor. Es que como no se puede saber, Sergio, es imposible. Otra cosa, lo que no voy a hacer es comprar ahora, vender en el soporte. Porque ¿cuánto más puede bajar? 5 o 10 pips. ¿Vale? Pero bueno, la cuestión es que os acordéis de esto. De que si mantenéis las pérdidas pequeñitas, os va a costar mucho menos. Pierdes un 5%, haces un 5,3 y ya estás plano. Ya estás break even. Tenéis dos opciones. La verdad, sinceramente. Voy a ser sincero con vosotros. Tenéis dos opciones. Lo pongo aquí para que se vea mejor. Podéis ir deprisa. Si queréis correr, podéis correr. Podéis intentar correr. Tenéis apalancamiento. Entonces vuestra cuenta, pues vamos a suponer que estoy loco, me apetece arriesgar, estoy gambler, estoy jugador, ludópata, lo que sea, casino, me da igual. Y digo, venga, pues voy a apostarme todo lo que pueda. Entonces haces así. Tu cuenta subes a 5,000. Subes a 5,000 porque has tenido un buen día. Justo ese día te ha salido todo. Un par de días buenos. El próximo día te das una opción. Bajas otra vez a 1,000. De acuerdo, estás en 1,000. Vuelves a apostar otra vez. Te subes a 2,000. Vale, tenéis esta opción. Y al tercer día, que te flipas, ya sigues a 2,000. Te crees que te va todo bien. Metes un montonazo. Bajas a 500. Estás en 500. Vale, esta es una opción. Esta es una opción. Vale, bajas a 500. Y sigues apostando otra vez todo. Y tu cuenta se va a cero. Has perdido tus 1,000 iniciales. Habías subido a 5,000. Se puede hacer. Es posible. Pero esto es que no es sano. Además, tampoco. Porque esto emocionalmente... Si eres un jugador y te da igual. Si te da igual perder los 1,000 euros. Quiero decir, desde un primer momento y te lo juegas como el que va al casino. Pero emocionalmente esto no es bueno a la gente. Porque un día estás arriba. Otro día lo pierdes todo. Otro día... Vale, esta es una opción. Que es correr. Ir deprisa. Esta es la opción de correr. De que quiero ir deprisa. Ganar mucho o rápidamente. Me parece perfecto esa compra. Y yo a lo mejor te acompaño. Pero te acompaño... Es que... Realmente no te voy a acompañar. O sea, está en zona de compra. Freddy, ¿sabes por qué? No te quiero acompañar porque si no me distraigo yo de la presentación también. Y quiero haceros una buena presentación. El DólarCat sí que me gusta para compra. Lo dijimos antes. Se dijo antes. Yo no tengo posición. Voy a volver al mercado. Que queréis hacer trading y poner aquí la posición. No pasa nada. Lo podéis poner. Pero yo no voy a tocar nada. Porque quiero prestaros atención ahora a vosotros. Y que me prestéis atención para que esto quede claro. Entonces, tenéis esta opción. Correr e ir deprisa. Entonces vais a tener unos cambios en vuestro capital muy fuertes. Y un día estás arriba, otro día estás abajo. Lo pierdes todo. Mucha volatilidad. Emocionalmente puede ser un infierno para mucha gente. No recomiendo este camino. A no ser que te dé igual perder los 1000 euros. Y otra opción que tenéis. Que es la segunda opción. Que es la que yo prefiero. Que es ir poquito a poco. Que ya lo hemos comentado antes. Vas a tener fechas más de pérdida. Y también tendrás zonas de ganancia. Si tu sistema es bueno y controlas el riesgo. Pues tu cuenta irá así. Poquito a poco. Irá así como un gráfico. Una tendencia alcista. Y no tendréis grandes subidones. No tendréis grandes bajones. Puede haber un día una noticia que te putea un poco. Que te joda. Bajes un poquito. Perdonad el lenguaje. Pero en van a que me entendáis. Pero enseguida vuelves otra vez a concentrarte. ¿Vale? Entonces, de esta manera. Llegas al final a los 5000. Que te habías puesto de objetivo. En vez de hacerlo en un día. Tardas un par de meses. No pasa nada. Pero el caso es que estás aquí en 5000. Tus emociones han estado bien. Porque los días eran, pues... Menos 50. Más 35. Más 78. Otro día ver días 22. Otro día ver días 18. Luego tenías un par de días buenos que hacías 120. ¿Vale? Me entendéis. Vuestros días han sido así. Habéis sido, pues, poquito a poco. Menos 50. Ta, ta, ta. ¿Entendéis? Aleatorio. Vais sucediendo. Va, 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 va. Porque tú no sabes. Es como la ruleta. Tú solo sabes que tienes un porcentaje a tu favor. Cuando aplicas el sistema. Cuando aplicas el sistema. Con un buen control del riesgo. Y entonces eso al final has terminado en los 5000. Que era tu objetivo. Por poner un ejemplo. Has multiplicado por 5 tu dinero. Que no está nada mal. En dos meses. Que está muy bien. Y has tenido, pues, una. Estás tranquila. Podrías dormir tranquilo. Cuando te ibas a menos 18, menos 20, menos 50. No se acababa el mundo. Y has ido aprendiendo. Vale. Esta es la segunda opción. Yo os recomiendo esta segunda opción. Porque luego cuando vayáis haciendo interés compuesto de vuestra cuenta. Pues esos números le pones un cero más. Y ya de repente empieza a ser más divertido. Haces 340 un día. 780 otro día. Otro día pierdes 220. Otro día pierdes 180. Otro día ganas 1200. Porque lo has dejado correr. Y ha sido un día fantástico. Y de repente. Dices, hombre. Es que, a ver. Que no esté contento con eso. Vamos. Está. Algo pasa. Dollar Cat. Como ha dicho Freddy. Ya está para compra. Ya está. Yo ya no voy a entrar. Ya está la compra hecha. O sea. Tendría que ser antes. Solo le digo que andéis al loro. Que andéis con mucho ojo. Al 29. 42. Vale. Entonces. Vale. Voy a continuar. Efectivamente. Hay que pensar en probabilidades. Eso es una de las cosas más difíciles. Que lo que más nos cuesta a las personas. ¿Por qué? Yo lo he explicado antes. Ya lo he explicado en psicología. Lo he explicado ya Freddy. ¿Por qué le cuesta al ser humano pensar en probabilidades? No es la sesión de hoy. Pero puedo explicarlo un poco. El ser humano lo que hace es que el cerebro está asociando el momento presente. Lo está asociando todo el rato con momentos pasados. Para comparar con los cinco sentidos. Cómo huele, cómo se ve, cómo se ve, cómo se siente, cómo se observa un momento actual. Porque necesita tener una referencia al cerebro para funcionar. En la vida funciona. Está bien. Porque aprendemos de experiencias pasadas. Y usamos esas experiencias para aprender. Pero en el trading eso no funciona. Porque cada momento es único. Entonces no podemos asociar lo que hizo ayer el precio con lo que va a hacer hoy. Etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar demasiado en eso. Si queréis analizar en qué vídeo hablo de eso. Vais a vídeos y buscáis las cinco leyes fundamentales del trading. ¿Vale? Y ahí lo explico en ese vídeo. No lo voy a... Está por ahí si alguien se anima a ponerlo. Pero este es el vídeo en donde explico eso. Mucha suerte con las operaciones, Freddy. Dice Alejandro. Más vale muchos pocos que pocos muchos. Cierto es. Con motivo de esta enseñanza. ¿Por qué no realizar para todos los usuarios nuevos y ya antiguos con la cuenta promocional? Intentar subirla. Pero en base a todas las enseñanzas. Es una idea que se podría replantear. Realizarla junto a TIC 1000. Oye, pues no es mala idea. ¿Vale? Hacerlo. Pero claro. Ahí ya tiene que haber organización por vuestra parte. Entrar todos a la vez. No sé qué. A ver como si quieres compartir. Creo que la cuenta tiene un mes o... Tiene 90 días de caducidad. Tendrías pues 90 días de... Tienes 90 días de... Para hacer tu subida. Pero oye. No es mala idea lo que has dicho. ¿Eh? Está muy bien. Si la gente se anima podemos hacer un pequeño concurso. Abrirse cuentas de bienvenida a todo el mundo. Y dentro de un mes. Sacamos todos los resultados. A ver quién ha gestionado mejor el riesgo. ¿Vale? No es mala idea. Pero es que además de la gestión del riesgo... Gracias, ¿eh? Jonathan por tu buena idea. Ahora te comento, Eduardo. En cuanto a la gestión del riesgo también nos falta una cosa. Que es que debemos tener unos planes de contingencia añadidos. Que llamo yo. Los planes de contingencia. Esto es importantísimo. Importantísimo. Contra imprevistos. Se cae internet, por ejemplo. Imaginemos que... Os voy a poner un ejemplo que le ha pasado a un amigo hace poco. Tiene un gato. Se llama Siva. Es gata. Muy bonita. Negra. Preciosa. Siva. Y la gata de mi amigo... Pues le mando un saludo. Se llama José. La gata de mi amigo... Le encanta comerse los cables. Le encanta comerse los cables. Es una comedora de cables. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba con el ordenador o no sé qué. Y no tenía internet. Y ya mira el cable. Y ya había visto que su gato, su gatita, se había comido el cable de internet. Se lo había comido. ¿Vale? Entonces, claro. Vale. Tenemos internet en el móvil y tal. Pero tú tienes el número de tu broker. Tienes el teléfono. Tienes el MetaTrader. Tienes el login. Lo tienes preparado. Para si pasa justo. Se come tu cable. Sale la noticia de los tipos de interés. No habías puesto el stop loss. No te dio tiempo. Lo que fuere. Y cuando te conectas. Has perdido 3000 euros. ¿Vale? Entonces, esos planes de contingencia. Parece una chorrada. Pero yo no quiero dejar nada al azar. No quiero dejar nada fuera de mi control. Lo menos posible. Todo lo que pueda tener bajo mi control. Importante. Entonces, os recomiendo que tengáis el teléfono del broker. Porque, aunque sea en inglés, el de Londres, el de TIC 1000. Yo lo tengo. Porque si pasa algo, llamo. Le digo mi número de cuenta, mi nombre. Y le digo que me cierre todo. Y me lo cierra. Es importantísimo. ¿Vale? Planes de contingencia. ¿Qué hago si se cae internet? Internet. Si se me estropea el ordenador. Un imprevisto de dinero. Por ejemplo, mi abuela, mi primo, mi hermano, mi madre, quien sea, un amigo, mis hijos, tienen un imprevisto de dinero. Necesitan 3000 euros porque se ha roto algo, lo que sea, y necesitan ese dinero. Entonces, también es importante eso. Decir, bueno, pues voy a tirar de aquí, de la cuenta de trading, o voy a dejar de operar, o voy a protegerme. Tener un remanente, un extra, siempre es buena idea. Situación personal. No estoy en la zona. Estoy pasando un mal momento. No operes. Es un plan de contingencia. Estando como estoy, no debo de operar. Eso también lo tenéis que poner en vuestro plan. Esto tiene que estar en la sección de gestión del riesgo. Es una contingencia. Es algo, digamos, no implícito de cuánto voy a apostar, pero también tenemos que tener en cuenta esto. Importante. Yo ya la usé, dice Santiago. ¿Ves? Pues claro, eso es importante. ¿Vale? Muy importante. Eduardo me pregunta en cuanto al apalancamiento. El apalancamiento que recomiendo, yo siempre recomiendo el menor apalancamiento posible. Esa es mi recomendación. ¿Qué pasa? Que no siempre es posible. Si yo tengo mil euros, o cinco mil, o lo que sea, no puedo meter una venta a lo mejor de treinta y cinco mil sin apalancar. Necesito apalancarme. Un seis a uno, un siete a uno. ¿Vale? Perfecto. Me gusta esa compra. Carlos, dice Tocayo. Carlos Rojero. Estoy largo en DolarCat. Mi primer target es uno treinta, treinta y dos. Uno treinta, treinta y dos. ¿Vale? Todavía está lejos. No creo que vaya a llegar hoy. Y el segundo en treinta y uno noventa y cinco. Me parecen dos salidas muy ricas. Probablemente también saque el máximo aquí, pero todavía está muy lejos. Vete haciendo trail stop. Gestiona tu riesgo. Haz lo que quieras. Quiero decir, cada uno que haga lo que quiera. Pero mi recomendación es que si va a tu favor, pues que protejas un poco. Porque este nivel es una zona que ahora hay que ver si este momento un bajista va a continuar. O si solo ha sido un descuentito y va a romper los fibos y se va a ir para arriba. ¿Vale? Cuidado con eso, Carlos. Pero me gusta tu compra. ¿Vale? Buenos días, Marcos. Buenos días, Marcos. Bienvenido. Eduardo, yo siempre recomiendo el menor apalancamiento posible. Porque de esa manera significa que yo tengo más capital, que tengo más dinero y que esos movimientos del mercado no me van a hacer tanto daño si va a mi contra. Si hago un apalancamiento muy amplio, muy grande, muy fuerte, significa que a la mínima que el mercado vaya en mi contra, voy a perder mucho dinero. ¿Vale? Esto es importante. Recomiendo el 50 a 1, 100 a 1 tienes de sobra. Vale. Ya hemos hablado de esto. Entonces, aparte, en el control del riesgo también tenemos que hablar que debemos de establecer ciertos parámetros para proteger nuestro capital de una mala ejecución o una racha del mercado. Freddy lo sabe bien. Yo funciono así. Os doy el ejemplo. Por ejemplo, detener toda operativa cuando nuestra pérdida diaria alcanza el X% de pérdida. Lo que yo llamo un stop diario. Pero esto hay que ser disciplinado porque, claro, hay mucha gente que toca el stop loss diario, pero luego no hace nada. Luego sigue operando, sigue haciendo trading. Y eso entonces no nos va a solucionar nada. Porque si yo sigo haciendo trading una vez que ha tocado mi stop loss diario, entonces, ¿qué gracia tiene? Es como un papel mojado, no tiene ninguna gracia. Yo lo escribo ahí y me toca mi stop loss y sigo, ¿no? Sigo haciendo trading. Tienes que tener esa disciplina. Vale. Para mí es el 3%. Yo estoy usando el 3%. Voy a poner un ejemplo aquí. Y voy a usar el 3%. Es decir, que yo tengo 5.000 euros en la cuenta. El 3% son 150. Está claro. Cuando yo pierdo 150 euros en un día o más, o sea, mínimo, obviamente, cuando llegan los 150 tienes que cerrar todo. ¿Vale? Yo tengo, lo tenía, ahora no lo tengo, la verdad, pero tenía un script por ahí, o no sé si era un expert advisor, que yo introducía el número. Y cuando llegaba ese momento, cuando perdía esos 150, me bloqueaba la operativa. Me cerraba el trading, me cerraba todo y me bloqueaba. Podía quitarlo manualmente, luego, si me preocupaba y tenía que hacer una... Pero me levantaba, me lo quitaba y decía, me ha saltado el stop, me voy. Esto lo aprendí y sobre todo aprendí a hacerlo y aceptarlo cuando estuve trabajando en el PropDesk, en el 2013-2014. Estuve trabajando allí y mando un saludo a Ricardo, a Guillermo, etcétera, gente que me trae muy buenos recuerdos. Hacíamos bolsa americana, teníamos un stop loss diario y el programa, cuando hacías el stop loss, no podías operar ya más. No podías, aunque quisieras. Aunque tú forzaras la máquina, etcétera. RB PropTraders. Les mando un saludo a RB. El 3% diario. Esto era muy interesante, muy interesante. Había gente que perdía todo, llegaba todos los días al stop loss. 100 pavos, 100 pavos, todos los días. Menos 100, menos 100, menos 100. Esa gente eran un poco gamblers, había alguno un poco gamblers. Pero luego había otra gente buena que sí que hacía dinero y algún día hacía su stop loss diario y decía, bah, vuelvo mañana, hoy no estoy concentrado, el mercado no estoy concentrado. El stop loss diario para mí me parece una cosa muy buena. Porque esto os asegura que vais a volver al día siguiente otra vez con una energía fresca, con dinero y no os vais a dar un gran cataclismo, una gran pérdida en un día que te deja ya, que te deja roto, ¿no? Entonces eso es importante. El stop loss diario, a mi opinión, es bueno. Detener operativa cuando cometemos muchos errores, también. Bien, os puse el buscador de demonios, ¿os acordáis? Alguien, no sé si estabais todos, pero os puse un buscador de demonios cuando vais haciendo errores y llegáis a un número de errores determinado. ¡Oh, cómo tengo la espalda, Dios! Cuando llegáis a un número de errores determinado, tenéis que parar. Esto también es importante que lo contempléis, ¿vale? Me gustaría buscarlo, porque lo tengo por aquí también, lo hablé el otro día. A ver un segundito, por favor, podéis seguir haciéndome preguntas si tenéis alguna duda, alguna preocupación, algo que os preocupe. Ah, lo tengo aquí. El cazador de demonios. Lo tengo aquí, lo tengo en inglés, lo pasé traducido. Pero por no andar perdiendo el tiempo, lo voy a enseñar así, como está ya, aunque sea en inglés, ¿vale? Aquí lo tengo, ¿vale? El Demon Finder que hablamos. ¿Qué es el Demon Finder? El Demon Finder lo que haces con esto es que dices, vale, supongamos que estoy haciendo trading y eso, salgo muy pronto. Pues si sales muy pronto de tu sistema, te dice una salida ahora, por ejemplo. Yo quería salir Freddy, que tenía un corto conmigo y tenía su Take Profit aquí. ¿Por qué se ha puesto contento Freddy? Porque ha dicho, ah, me ha sacado el precio sin hacer nada, qué bien, joder, he dejado que vaya a mi favor. Y he tenido la paciencia necesaria. Si Freddy hubiera cerrado antes, un poco antes, pues ya, si no ha seguido su plan, pues ya le podría poner una cruz de que he salido demasiado pronto. He salido demasiado pronto, demasiado tarde, he entrado muy pronto, he salido entrado muy tarde, perdón. No está en el trading plan, el stop loss está mal puesto, he metido mucho riesgo, he cogido una operación que no sea del plan. Cuando llegáis a 10 errores, detenéis la operativa, ¿vale? Podéis hacer una operación que tenga que ser en todo error, que entré pronto, que salí pronto, no estaba en el plan, me pasé de riesgo, ¿vale? Entonces aquí podéis poneros 5, 10, X, una cantidad que os ayude, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué más? Voy a seguir avanzando, porque es que si no son tantas cosas que, joder. No operar por venganza, tal. Esto está muy que se bloquee el MetaTrader, es como si por detrás te vieran una colleja y te dijeran a la bajete, a tu casa. O sea, justamente eso, ¿eh? Freddy, es justo eso. Y por mucho que patalees, que llores, que... Me gusta tu compra, ¿eh, Freddy? En realidad. Pero yo voy a salir ahora y no puedo operar. Ya mi regla me dice que a partir de las 5 quedan 5 minutos. Pero ya en 5 y pico ya me voy a salir, no puedo. ¿Puede hacer rebote? Me parece una compra que puede dar algo de pullback, Freddy. Tampoco infinito, ¿vale? El momentum es bajista, ten cuidado. Sí, lo que estoy... Eso que veis a veces que marco aquí, que ni siquiera lo he explicado, no es más que el sentiment de MyFXbook. Es una chorrada, os lo enseño ahora. Es una chorrada, Carlos. Es lo mismo que el precio. Es exactamente lo mismo. La estructura la aplico siempre, ¿vale? Los sort position ratios es una cosa que se da en MyFXbook, por ejemplo, y en muchos otros sitios, que te da el porcentaje de cómo está la gente colocada aquí en MyFXbook. Pero como el mercado no es centralizado, yo no tengo ningún problema en enseñarlo. Lo tenéis aquí. Es una información pública que la tenéis aquí, en MyFXbook. El mercado no está centralizado, da igual, ¿no? Y te da un poco los porcentajes. Normalmente están 50-50. El euro dólar está 55 corto, 44% largo, ¿sabes? Te da los porcentajes. Cuanto más extraño es el instrumento, peor funciona, porque nadie está operando dólar contra polaco, contra el zloty. Y siempre que cambie el precio va a cambiar esto. O sea, van paralelos. Es como otro indicador más basado en el precio, en las posiciones. Pero vamos, que no voy a entrar ahora en esto tampoco, pero a veces sí que lo miro. Lo tengo ahí. Lo tengo aquí. A veces veis que el capazo de pantalla y se ve. Es más que nada eso. Pero no tiene... De manera de... Es lo mismo que habéis visto, pero en un indicador. Pero no os preocupéis. No es lo que me hace ganador, ¿eh, Carlos? Eso no es lo que me hace ganar dinero. ¿De acuerdo? Como referencia aplicando a la estructura del precio de niveles. Pero lo uso, claro, lo tengo en cuenta. Lo tengo en cuenta. ¿Vale? Alejandro dice... Buenas, ¿has creado alguna EA? Sí, alguna EA he creado. ¿Es importante manejar el momento del día también? También es importante, Rafael. Se abren unas cuestiones ahora que si la EA, que si el momento del día, que si lo que ha dicho Carlos, que también me gustaría entrar un poco más, pero no me da tiempo a entrar en todo. Debo seguir con mi presentación y explicaros un par de cosas más antes de terminar. Entonces, Carlos, hablamos otro día de esto, ¿vale? Las estructuras, siempre que el precio... Os pongo un ejemplo. Para que desmitifiquéis eso. Euro-dólar en diario. Mientras el precio, Carlos, siga por encima del 22,050, la mayoría va a estar vendida. Es un indicador contrario. De contrario el indicator. Es decir, mientras la mayoría esté... Pero en el momento en el que el precio rompa esto, te aseguro que la mayoría va a estar comprada. Pero va a la vez que el precio. Va exactamente a la vez. Ni antes ni después. Entonces no es más que otro indicador más. O sea, ¿vale, Carlos? Pero es interesante si le quieres echar un vistazo. Sí, puedes mirar el COT. Si sabes lo que es. Que imagino que ya sabes lo que es si me estás hablando de este tema. El Forex no está centralizado. Por eso lo tienes que tomar con un grano de arena esa información. Y puedes mirar futuros. Sí, lo puedes comparar. Lo puedes comparar con el Committee of Traders. Lo puedes mirar. Está correcto. ¿Vale? Al final y al cabo es una representación del total, Carlos. ¿Vale? Lo miro. Sí que lo miro de vez en cuando. No te digo que no. Pero sobre todo lo que miro es la estructura. Lo que hablamos. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los stops? ¿Dónde creo yo que voy a poner un stop? Si yo ahora compro, ¿dónde salgo? Si yo vendo, ¿dónde salgo? Eso es lo que pienso. La psicología. Pero está muy bien, Carlos. Por ahí no vas mal. ¿Vale? No vas mal. ¿Vale? Contraria. O sea, es la idea de la estrategia contraria. Yo lo he dicho. Ya os lo he dicho. Yo siempre hago lo contrario. Es la idea. Hacer lo contrario. ¿Vale? Porque en los libros, lo dije el otro día, John Murphy. Alguien me preguntó por él. ¿Qué te parece el libro de John Murphy? Y le dije, está desfasado. Me preguntó en la sala alguien y luego otra persona afuera. Y le dije, está desfasado. Está obsoleto. Eso lleva, iba a decir, 100 años por lo de Charles Dow. Pero si eso lleva 100 años, esto ha evolucionado. Está obsoleto. Entonces, al final, el metajuego. Lo hablamos ayer. Hacer lo contrario. Si suben tipos del dólar, el dólar va a subir de precio. Pues no. Justo lo contrario. El metajuego. El dólar se va a bajar. ¿Pero cómo va a bajar el dólar si han subido tipos? Porque está descontado. Porque hay que hacer lo contrario. ¿Vale? Y entonces os leéis el libro de John Murphy y luego hacéis lo contrario. Pero, aún así, controlar el riesgo. Porque, aparte del control del riesgo, debemos establecer ciertos parámetros. Como, por ejemplo, el texto diario, lo que estábamos hablando. Lo que decía Freddy de la colleja. ¿Vale? Pero, Carlos, es un buen tema. Otro día hago otro webinario de este. Del tema de las posiciones abiertas en futuros, etc. Vamos a ver. Después de la gestión del riesgo, hay diferentes modelos que podemos aplicar. Como ha dicho Santiago. Voy a seguir con Santiago, no Martínez, el otro chico. Número de lotes por cada 100.000 en cuenta. Por ejemplo, X número de lotes por cada 100.000 euros que tengo en la cuenta. Esa es una manera de verlo. Un porcentaje de riesgo fijo por cada operación calculado en base a nuestro balance. Lo puedes hacer en base al balance. O un porcentaje de riesgo fijo por operación calculado en base a nuestra equidad. Este es más agresivo, porque estás teniendo en cuenta las posiciones abiertas. Y este es más conservador. Un saludo, ¿vale? Carlos, gracias por tu comentario. Está interesante. Siento no poder meterme en este tema ahora. Tocayo. Otro día hablamos de este tema. Es decir, X número de lotes por cada 100.000. Que yo tengo 5.000 euros en la cuenta. Y voy a meter un lote por cada 10.000 en la cuenta. Por lo tanto, ¿cómo se calcula esto? Pues harías los 10.000 por 1 dividido entre lo que tenga en cuenta, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que es. Sabéis la fórmula. Es una regla de 3. Te da 0.50. Cuando yo haga una operación, yo cojo aquí y meto 0.50. Porque tengo 5.000 en la cuenta. Y estoy haciendo mi cálculo en base a esta fórmula. X número de lotes por cada 10.000 en cuenta. Esta fórmula está bien. Se puede usar así. Es interesante. Va a ir cada operación que vayáis haciendo. Tenéis que ir ajustando según el balance o la equidad. Y estás usando un lote fijo. Esto está bien sobre todo cuando sabes que tienes un tamaño seguro de stop loss. ¿De acuerdo? Cuando sabes que tu stop loss es seguro tanto. Stops que no movéis. Yo pienso que son para unos stop loss que no movéis. Porque si tú luego entras y empiezas a mover el stop loss de pérdidas, tu nivel de pérdidas, vas a aumentar el riesgo bastante. Y hay que tener cuidado. La siguiente es un porcentaje de riesgo fijo por operación. Yo me pondría un máximo al día. Que podría ser 3%. Es decir, pues puedo hacer 3 operaciones de un 1%. Puedo hacer 6 operaciones de un 0,5%. Etcétera. Te ponéis un máximo al día y un máximo por operación. También, ¿por qué no? ¿Vale? Pero aquí ya tenéis que ser creativos. Yo no puedo daros algo escrito en piedra. No puedo daros algo escrito en piedra. Porque si os doy algo escrito en piedra, no se puede ajustar a lo que necesitáis. Os doy ideas. Y luego un porcentaje de riesgo fijo por operación. Pero basándome en cuánto dinero tengo según las posiciones abiertas. Es decir, si yo tuviera posiciones abiertas, ¿vale? Tengo posiciones, imagínate que tengo una posición comprada y voy más 100 comprado. Y tengo 5100. Pues entonces tomo en cuenta esos 5100. Y tengo en cuenta lo que tengo en verde, en positivo, de esa operación. ¿Vale? Por lo tanto es mucho más agresivo. Estoy hablando de la de abajo. Es mucho más agresivo. Porque estoy teniendo en cuenta las posiciones abiertas. ¿Vale? Entonces esto es bastante más agresivo. Sí, Alejandro. Voy a hacer un webinario de eso. ¿Qué más? Aparte. Aparte de eso. Es que no estoy hablando de los stops. O sea, a mí me da igual. Dice Freddy. Aparte, si no se hace bien la gestión del riesgo, no se pueden poner los stop loss donde deberían. Eso es importantísimo. Que no se puede mover luego. Yo el stop luego solo lo puedo mover a mi favor. Lo puedo mover un poco a mi contra. Si no he superado mi 3%, quiero decir, puedo entrar con un 1. Puedo hacer una operación. Pongo un ejemplo. Hago una compra. Ahora, en este instrumento, euro dólar, el que sea, compro ahora. Y mi stop lo pongo en la línea de abajo. Y digo, espérate que es que va a rebotar, pero le voy a dar un poquito más de margen. Perdonad. Hasta ahora ya sabéis cómo es. Y estoy sin café, además. Estoy con un cafelito al día solo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo mi stop aquí y es un 1%, yo he dicho que tengo un 3% máximo al día. Aunque normalmente es una operación mala ya cuando estás haciendo eso. Pero si va a mi contra, puedo darle un poquito, pero aquí hasta el 3%. Porque es mi pérdida máxima. No sé si me estáis entendiendo. Pero si yo me hago mi riesgo máximo por operación, es un 1%. Es que esto lo tenéis que escribir en vuestro plan. Yo lo tengo escrito en el plan. No puedo hacer esto más allá. No lo puedo estirar. Porque ya me he arriesgado el 1%, que es lo que dice Freddy. Tú pones tu entrada, tu stop loss, el 1% bien puesto en un sitio. Haces tu apuesta. Y ya está. Si no haces bien la gestión, no puedes poner bien el stop. Dice Julián Cabeza Fría. Cuando es malo, seguir operando. Entiendo que dices que cuando vas bien, sigues operando. Y cuando no, te vas a la ducha y a cerrar tu PC. Efectivamente. Sales de ahí, cierras la plataforma y ya está. Cueste lo que cueste. Aunque tu ego quiera luchar, te aguantas y te vas. Seguimos. Estos son ejemplos. Pero ahora os voy a poner otra idea interesante. Un par de cosas que expliqué el otro día. El riesgo dinámico. El triplete. También os lo explicaré. Y el trading de curvas. Este también mola. Estoy intentando tocar un poco todo para que luego vosotros investiguéis. Y luego os dejaré algunos, como he dicho otras veces, porque esto es importante que lo leáis con tiempo. Estos dos autores, Van Zarb y Ralph Beans, tienen unos libros sobre money management que están muy interesantes. Sobre gestión del capital. Entonces, como en una hora no da tiempo a verlo todo, si queréis profundizar, buscáis a estos dos autores y estudiáis un poquito. Ralph Beans es un poquito más avanzado. Pero es interesante. Vale, entonces, lo dejo ahí para que lo sepáis. Pero voy a hablar de este, os toco un poco todo. Para que veáis el riesgo dinámico. También interesante. Si yo hago una operación. Y he vendido por aquí. ¿Cómo lo veo yo? Para mí el riesgo es dinámico. Lo expliqué el otro día. Si he vendido por ahí y el precio está donde está ahora. He vendido en el círculo azul. Y mi stop loss está en el círculo de arriba. Estoy vendido. Y ahora estoy aquí. Para mí mi riesgo es lo que tengo abierto en beneficio más mi stop loss. Tengo un riesgo bastante alto. Siempre. Entonces, claro, cuando va a tu favor tienes en riesgo eso. Que tú solo puedes hacer clic aquí. Tú cierras. Haces clic y ya está en tu cuenta. Entonces, esto es lo que yo llamo el riesgo dinámico. Es bueno, dependiendo de vuestro sistema. Pero es bueno que penséis que, oye, reducir un poquito el riesgo aquí. Ya está reduciendo tu riesgo dinámico. Ya tu riesgo ha bajado bastante. Tendrías todo esto y esto. Si pongo el stop loss en positivo. Mi riesgo ya no hay. Ya mi riesgo sería la salida en positivo. Ya esta parte de arriba la tengo asegurada en verde. Ya la tendría asegurada en verde esta parte. ¿De acuerdo? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Alfredo. Va entrando la gente que puede llegar a las 5. Buenas tardes. Estoy hablando del riesgo dinámico. ¿Vale? Entonces, tenéis que preguntaros constantemente, si yo estoy ahora con una operación, ¿cuánto tengo en beneficio? ¿Cuánto tengo en posible pérdida? Esto es un, si fuera una nueva operación, si yo hiciera una venta ahora, ¿dónde pondría el stop loss? Haceros esa pregunta todo el rato luego. Si yo ahora me pusiera corto, ¿dónde pondría el stop loss? En caja, perfecto. Lo pondría aquí. En positivo. Por lo tanto, ¿y mi salida? ¿Dónde haría mi salida? Os pongo mi ejemplo. Pues la salida la haría ya en el 6.18. O sea, estoy a 7 pips de la salida, ¿no? Entonces, mi stop loss son 30 puntos y mi take profit son 10. Esta operación no la voy a coger, no voy a vender. Porque además acaba de completar el rango diario. Todo encaja. Son las 5 de la tarde, etc. Mi sistema me protege. No solo el riesgo, sino la señal. Buenos días, Alfredo. Ya lo he dicho. Eso es interesante. El riesgo dinámico. También hablé de ello en otro día de gestión del riesgo. El triplete. El triplete es una manera de ganar mucho dinero apostando poco. Quiero decir, ¿cómo se podría hacer el triplete? Ya lo comenté el triplete. Por encima, yo vendo, gano 100. Luego vuelvo a vender, vuelvo a vender, hago 3 operaciones seguidas y me apuesto todo lo que he ganado en la operación siguiente. Mi riesgo inicial son 100 euros. Con un tiene que ser un riesgo-beneficio de 1 a 3. Hago la primera apuesta, gano 300. En la siguiente apuesto 400 por 3, 1200. Apuesto 1,300 por 3 y ya te haces tus 3,600. Te haces 3,600 de beneficio si ganas 3 operaciones seguidas con un riesgo de 100. Bien, esto es lo que se llama el triplete. Pero claro, es muy difícil hacerlo. Tienes que arriesgar tus 100 euros y ganar 3 operaciones seguidas. No lo voy a explicar con demasiada aquí, pero esto es una de las pocas formas que hay que me estoy apostando el dinero del mercado. Me estoy jugando el propio dinero que me ha dado el mercado. Mi riesgo se mantiene en 100, pero si el mercado va en positivo, le saco 3 en beneficio y me apuesto todas mis ganancias. Solo contemplo un éxito cuando he ganado 3 operaciones seguidas. Entonces ahí ya paro y empiezo otra vez. Eso es lo que se llama el triplete. Es una idea interesante. Pero otra idea todavía más interesante que os voy a dejar aquí para que también lo penséis es lo que se llama el trading de curvas. Trading de curvas de equidad o de capital. Es decir, si yo hago análisis técnico, que ya lo he hecho otras veces, la disciplina es muy importante. A ver, es que ese es el tema. El trading, chicos, la gente no penséis que no gana dinero en el trading porque no tiene un buen sistema o porque no sabe identificar o leer o porque a veces no acierta o no falla. No, la gente pierde en el trading por eso, porque cuando por fin aprendes y empiezas a ganar, aprendes un poco, empiezas a ganar, luego un día te emocionas y pierdes todo. Y empiezas otra vez, no sé qué empiezas a ganar, ese día no tienes que operar, otra vez, lo pierdes todo. La gente pierde por esto. Si la gente siguiera, estoy generalizando, cada uno tendrá un caso. Si la gente siguiera más o menos, podrías tener unos periodos un poco malos, pero luego enseguida volverías a recuperar. Podrías tener unos periodos un poco malos y al final generas una tendencia alcista que es lo que interesa, la disciplina. Vale, el trading de curvas. ¿Cuál es el trading de curvas? El trading de curvas es el trading en el cual yo analizo mi curva de capital y realizo análisis técnico sobre mi curva de capital o aplico mi sistema al análisis de curvas. ¿De acuerdo? Es decir, esto os va a dejar muy locos. Esto es mi dinero, he subido a una cantidad y cuando veo que hay momentum bajista, digo, espérate, hay momentum bajista, me estoy preocupando. Me estoy preocupando, me estoy preocupando, me estoy preocupando. Momentum bajista. ¿Qué hago? Voy a tirar un Fibonacci de máximo al mínimo y voy a ver cómo se comporta en el 3.8.2. ¿Me entendéis o no me entendéis? ¿Me estáis entendiendo? Esto es el dinero en tu cuenta. Es decir, según yo voy haciendo operaciones, voy a tener una línea que va a representar mi dinero, más arriba o más abajo. Eso va a darme una curva de capital y yo puedo operar esa curva de capital. No la puedo operar, pero lo que sí que puedo hacer es que cuando el precio, por ejemplo, haga un mínimo ascendente y un... Yo aquí tengo que... Dejo de operar. Cuando rompe esto, yo dejo de operar aquí, en el cuadrado. Toda esa zona, hasta que no vuelva a recuperar eso, yo por ahí no hago trading. A ver si me explico, ahora lo vais a entender. ¿Me entendéis o no? Carlos pregunta, operas en otros mercados, Carlos, opciones, futuros, bonos... Ahora mismo estoy en spot, CFDs, tengo algo en renta, pero poca cosa. Opciones, no estoy haciendo opciones ahora. He hecho futuros, he hecho acciones. Tengo algo en renta fija y en Forex. Ahora estoy en spot y en renta fija, no tengo nada más. Y CFDs, criptomonedas, lo que tengo aquí. CFDs, criptomonedas, no estoy haciendo futuros, ni estoy haciendo opciones ahora. Reducir el riesgo. Entonces, tenéis varias opciones. Esto es vuestra curva de capital, familia. Esto es vuestro dinero. Podéis hacer análisis técnico de esto. Muy importante. Esto se aplica, es un poco más avanzado, pero se hace. Entonces, es complejo, es complicado. Podéis poner un cruce de medias. Cuando tenéis un cruce de medias, que ya las medias están empezando a... Que veis que están empezando a... Que hay un cruce de medias a la baja, o lo que sea. Decís, oye, que me ha hecho cruce de medias, señal bajista. Reduces el riesgo, dejas de operar, o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenéis que seguir aplicando el sistema en demo. Para seguir seguiendo una curva de capital, tenéis que seguir aplicando el sistema en demo, o lo que sea. Y cuando veis que otra vez estáis aplicándolo correctamente, que otra vez empieza a funcionar, que otra vez esto tira para arriba... Volvéis a ejecutar vuestro sistema en real, normal, como siempre. Y lo podéis volver a poner a funcionar. Esto es el trading de curvas, curva de capital. ¿Vale? Hacer operaciones, dejar de operar un sistema cuando veáis que la curva de línea del gráfico que nos genera nuestro ingreso, o ganancias, nuestra curva de capital, es bajista, o es alcista, etc. Pero es peligroso, tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque luego tenéis que ponernos otra vez en un buen momento al alza. Esto es muy interesante y se aplica para hacer sistemas, sobre todo en sistemas automáticos, estadísticos, para en los momentos en los que el mercado está, digamos, en recesión, en los que el mercado no en recesión, sino que en toda esta zona tu sistema funciona mal, no lo aplicas, lo empiezas a aplicar, lo sigues aplicando en demo. Y cuando de repente otra vez ves que el mercado acompaña y que tu sistema está sacándole dinero a esa condición actual del mercado, entonces le das otra vez a la lucecita y lo pones en verde, on, y lo enciendes. Cuando veas que otra vez empieza a hacer fallos, te ahorras toda esta zona, ahorrarte esto, y la idea es solo pillar las subidas. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué pasa? Hablando de acciones, dice que mal le está yendo a Ford, dice Sergio. Es que no estoy ni siquiera mirando acciones, como te digo, ya te digo que, porque paso de tener 20.000 cuentas abiertas, los futuros también hay que pagar el data, las acciones también hay que pagar el BATS, hay que pagar el NISE, hay que pagar los accesos al mercado, y no estoy para pagar ahora más accesos al mercado, porque ya estoy tranquilo. Vamos a ver cómo está Ford, ya que lo has dicho. Un gráfico es un gráfico es un gráfico. Yo quiero venta, ¿no? Aquí ha habido una venta en el 3.82, a toro pasado, ya lo sabemos. Impulso bajista, coges el retroceso, vendes a 11, te pones corto hasta 10.80. Lo de siempre, es a toro pasado, pero el momentum es bajista, ¿no? Quedaros con eso. Ford, la verdad que está, que no levanta cabeza, ¿eh? Niveles del 2012, 2013. Un poco lateral, ha tenido un momentum bajista en realidad, pero a ver qué pasa. Vale, entonces, preguntas, respuestas, dudas, cualquier historia que os concierne. Entonces, Alex, tú aquí dejas de operar, tú lo estás haciendo aquí en real. Voy a hacerlo más sencillo, más limpio. Estás operando en real. Todo lo que sea por encima de la línea roja es en real. En el momento en el que real llegas a ese nivel que pierde, pues, sigues operando, si quieres, el mismo sistema, si quieres, pero en demo. Y una vez que supere otra vez la parte de arriba, sigues operando otra vez el sistema, pero en real. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Esto es lo que se llama el trading de curvas. ¿Vale? Es muy importante esto, ¿vale? Es muy importante y al final va todo unido. Es muy importante. Eh, vamos a ver, dice... Percy, dice, es justo lo que estaba haciendo. Ante mala racha, operan democracia, hasta tener buena racha, operan democracia. Me ha hecho mucha gracia eso de operan democracia. Operan democracia. Eso no existe, no existe, amigo. Pero sí, operan demo, te entiendo. Claro, y cuando otra vez ves que tú estás tú, no solo en el sistema, sino que tú también estás otra vez correcto, le vuelves a meter. ¿No es acaso un todo poco un poco lo mismo? Pues ya está. ¿Qué pasa? Que hoy me era imposible enseñaros todo, 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 todo en una hora. También hablamos de lo que me hace entrar, me hace salir, importante, sistemas mecánicos, os recomiendo sistemas mecánicos en un principio, etc. ¿Vale? Ser creativos, tenéis que ser creativos con el riesgo. Leeros los libros de esta gente, que ahí os explica todos los detalles de las fórmulas, los cálculos, que no he querido meterlo, todos los detalles, porque si no es una locura. Os he dado el completo de la gestión del riesgo, que no solo es cuánto voy a apostar, es también contingencias, que si se va la luz, que si tengo el teléfono del broker, que el ordenador que no se estropee, que qué hacer cuando tengo una mala racha, qué hacer cuando tengo una buena racha, etc. El autocorrector, operar en democracia, es que eso ya me mata, ¿eh? Me mata de verdad, operar en democracia. Es que no sé, me hace gracia el concepto, porque suena algo tan utópico. Estamos operando en democracia, ¿no? Es que está muy prostituido el término. Percy, no te preocupes, amigo mío. Bueno, chicos y chicas, esta ha sido la sesión de hoy, tengo que cerrarlo, siento mucho, lamentablemente no puedo continuar, debo de marchar, ha sido un placer. Ya tenéis los cuatro componentes, os he dado los cuatro componentes, las cuatro herramientas para haceros un sistema con un buen riesgo, con una buena entrada, con una buena salida, ¿vale? Con una buena selección de porfolio, yo no sé qué más queréis, yo no sé qué más queréis, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna... es el momento, si no me voy a ir, es que tengo que salir, ¿vale? Veo que no, no tenéis dudas, os habéis quedado todo preocupados con el tema del trading de curvas, no lo habíais oído nunca, os habéis quedado todo preocupados. Gracias, Rey, espero que te haya... de verdad, es importante esta sesión, te lo juro, es muy importante. No he querido entrar en... porque es lo que os digo, recomiendo que os compréis los libros estos, yo puedo ahora poneros aquí, los tengo aquí. Y podemos empezar a hablar de eso, de empezar a meteros fórmulas, qué tal, qué está bien, os he dado alguna, pero no quiero detenerme en eso, sino quiero daros el camino, luego vosotros lo tenéis que andar. Puedo daros las fórmulas aquí, del optimal F, del Kelly Criterion, ¿vale? Si tenéis dudas, os lo pongo aquí. Estas dos cosas se usan también para controlar el riesgo, son fórmulas que se usan para saber cuánto operar, optimal F y Kelly Criterion, si no tenéis más que hacer un estudio en internet, lo vais a encontrar en los libros de Van Zarp y Ralph, entonces, vale, está fácil, en realidad, no puedo ponerme a mirar cada cosa en específico, porque se va la hora y tengo que hacer una sesión para todos los niveles y que hable un poco de todo. Entonces, Rey, me alegro mucho que te haya gustado, mañana es viernes, por fin, sí, un fenómeno, dice Kiko. Hay un gráfico fantasma, ¿a quién vas a llamar? Carlos Valverde. ¡Ah! Hostia, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. ¿Tienen un fantasma? ¿Gráfico fantasma? Chartbusters. Chartbusters. Y llegamos ahí. Está para largo, controla el riesgo. ¡Qué máquina eres, Alejandro, macho! Eres un máquina de verdad. Me gusta tu largo, Freddy. Gracias, que a Dios os bendiga a todos, me voy a callar, porque si no, gracias a todos. ¡Chartbusters! ¡Tiro, tiro, tiro! Es que me acaban de dar una idea brutal. ¡Chartbusters! ¡Para, pa, pa, para! Dios mío, qué risa. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Sois encantadores, de verdad. Sois encantadores. Kiko, tú sí que eres un fenómeno. Rafael, dice, gracias, Carlos, la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Siento que estoy mejorando con tus clases. Pues esa es la idea, compañero. Esa es la idea. Me gusta tu largo, Freddy. Ya te lo he dicho. Te lo he dicho un par de veces. Cómprate un helado luego, ¿eh? ¡Propicios días! Un abrazo. Hasta mañana. Live trading. Mañana por la tarde. Operamos. Mañana sí que sí. A saco. Operar. Y a las 9 y media, Café Mercados. Estaré seguro. 9 y media. Un beso y un abrazo. Hasta mañana. ¡Adiós! Hasta mañana. ¡Chao! ¡Chao, chao!